En este vídeo yo les voy a mostrar cómo podemos probar un producto con un sorbeto o un popote o un pitillo. Voy a coger por aquí un papel toalla. Como también se le conoce, ¿verdad? Con todos estos nombres. Y van a ver que lo voy a introducir completo hasta abajo. Ok. Con mis manos limpias, voy a sujetar aquí. Voy a poner uno de mis dedos en este extremo, en la punta. Y van a ver cómo voy a sacar una muestra. ¿Ven? Y entonces esta muestra es la que yo voy a probar. Esto es para que usted no tenga que utilizar el envase entero y probarlo cuando otra persona lo va a consumir. ¿Ok? Es una forma de usted probarlo. Una forma muy simple. Luego entonces usted lo prueba. Como prueba, ¿verdad? Siempre común y corriente con un sorbeto. ¿Ok? Voy a ponerlo de nuevo porque yo no lo voy a utilizar. ¿Ven? Simplemente suelto. Y ven que el sorbeto entonces se vacía. Así que es una forma de usted poder probar un producto. ¿Ven? Es muy simple. Lo colocamos. Ponemos nuestro dedo. En el extremo. ¿Y ven? El mismo. Suciona. Una porción. Y esa porción es la que vamos a probar. Para no entonces poner la boca en un contenido que va a utilizar otra persona. Es una medida de higiene. ¿Ven?